El siguiente tema, les voy a pedir lo siguiente. Vamos a levantar el índice y señalar allá arriba el dedo que quieran. Puede ser este, este, el que ustedes quieran, el puño. Y con esa mano vamos a pensar en esa persona a la cual le dimos todo y no le bastó, loco. Esta canción, creo que cada uno piensa en esa persona. Son un montón de personas, a todos nos pasó. Va dedicado a esa persona esa canción. ¿Ok? Me ayudan a cantar, ¿no? Y es que... Un espectro Un triste recuerdo De mi perro Yo me siento incompleto Me falta color Sé que tus patas martíguen En mi habitación Y es que fallece Todo se ha vuelto tan gris Y es que fallece Más de una vez Más de una vez Sin vos No hay razón Sos vos Mi corazón Y sé que Te di lo mejor Sé que No fue un error Y que La duda Para siempre Y sé que Yo te di lo mejor Sé que No fue un error No vamos a vivir ¿A dónde? No vamos a vivir ¿No hay rupto? No hay rupto No puedo aceptar mi suerte Porque la realidad es que nada es igual sin vos No puedo aceptar mi suerte Porque la realidad es que no voy a ser yo sin vos Quiero que todos ustedes me ayuden a cantar ahora, eh Quedan dos temas, hay que hacerlos valer, loco Tienen que cantar como si no hubieran cantado en todo el resi A ver Te di lo mejor, sé que no fue un error y que A ver ustedes Yo te di lo mejor Sé que Yo te di lo mejor Sé que No fue un error Y que No hay duda para siempre Y sé que Yo te di lo mejor 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 Muchas, muchas gracias 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 Gracias